Muy buenas a todos, aquí estamos un poquito con dobles, como veis La cosa, tengo unos pelos gente, doy corta el pelo, tengo una hueva dentro de poco Y bueno, es una auténtica locura, a ver, repaso rápido gente Estoy fuera, ya os lo sabéis, no tengo a la PC, no tengo absolutamente nada Y es la única forma que pueda grabar, es esta con el móvil Así que espero que el audio por lo menos se pueda escuchar bastante bien Y vamos rápido con ello, vamos a echar un vistacillo a las notas del parche que han sacado de la 1.11.2 Y bueno, un poquito también al roadmap que lo cambiaron y van a sacar cosillas, vale Así que vamos a echarle un vistacillo rápido, evidentemente no os puedo enseñar la pantalla No os puedo enseñar nada, porque estoy grabando desde el móvil Así que bueno, vamos rapidito, vale, las novedades En los nuevos retos y mejoras te pone, bueno, básicamente van a cambiar un poquito los retos Y los van a hacer más fáciles, vale, los van a hacer más sencillos Dice que a partir del día 18 de agosto, dice se reducirán los efectos de los modificadores de los retos De modo que los normales ahora tendrán un modificador y los indomables tendrán dos Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Dao les ha dicho, oye, queremos que más gente haga los retos ¿Cómo lo hacemos? Pues poniéndolos más fáciles, ya está, no hay más Así que a partir de ahora será un poquito más fácil hacer los retos y conseguir esos marcos Por lo cual está bastante bien Y nos van a cambiar un poquito unos vegemuts que nos van a meter, vale El file las va a aparecer ahora en los retos a partir del día 18, en 4 días si no me equivoco Luego el kitsoflamígero aparecerá en los retos a partir del día 10 de noviembre Con lo cual estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Se lo toman con calma, eh, se lo toman con calma Luego el reto del Drax va a ser reemplazado por el Drax subcargado Por eso hacerlo un poquito más difícil Y el Error va a ser reemplazado por el Error Sanguinoliento Con eso de coger y decir, bueno, pues vamos a poner la versión más dura de todos los vegemuts que tengamos Así que, madre mía, eh, como cambian las cosas en dobles Bueno, lo dicho, básicamente nos hacen un poquito más fáciles los retos Para que podamos tener más accesibilidad a ellos Yo creo que han hecho estadísticas, cuánta gente juega a los retos, cuánta gente juega a los dobles Queremos que sea más, y ya está, vale Luego, descubrimiento infame Dice que Kat sigue investigando lo que le pasa a los vegemuts Con lo cual tenemos misiones, vale, más misiones de tipo lore Luego nos vamos a equilibrio, es un pase muy cortito Ya sabéis que en esta época, yo creo que hasta septiembre las cosas van a ir con calma Pero bueno, de momento, parches cortitos Luego dice que los rumores, bueno, que los rumores lo van a cambiar un poquito para que sean A ver, es como siempre Doble nos ha dicho, no, es que nos pone las cosas más claras No, es que queremos hacerlo todo mucho más entendible No, es que queremos, ya, ya Pero es que al final siempre las leáis y ponéis lo que os da la gana en los rumores Con lo cual quieren hacerlo un poquito más entendibles Y luego quieren, dicen que los objetos que te piden para los rumores Incluso para las misiones Han cambiado, va a ser Yo creo que va a ser un poco para peor Para los jugadores que ya llevemos tiempo jugando Os explico, dice por aquí Dice que se han eliminado todos los objetivos En los que había que entregar objetos A excepción de algunos materiales de misiones específicas Misiones específicas son rollo de la senda O sea, rollo de las que sí o sí tienes que hacer Cuando eres nuevo jugador y vas progresando, ¿vale? Todos los demás dicen que las han quitado Los objetivos en los que aún haya que entregar un objeto Ahora dirán, reúne y dona para que sea más claro Es decir, si te piden 10 cuernos de Embermain Y tú ya tienes 50 Por lo visto, a partir de ahora Lo que te van a hacer es que una vez que inicias la misión Vas a tener que reunirlos No vale con los que ya tengas Vas a tener que reunirlos Al menos a priori es lo que se ha comentado, ¿vale? Es lo que los partners y demás andan diciendo Y lo que andan comentando en Reddit Pero bueno, ya veremos si lo hacen así O qué hacen con la mayoría Ya sabéis que ahora mismo no puedo entrar en el juego Con lo cual no puedo comprobar Y no puedo indagar mucho más Pero en un principio ya os digo La historia es que cuando pongan Reúne esta cantidad de materiales Tienes que hacerlo aunque ya tengáis Pero bueno, veremos a ver lo que hace daules al final Luego dice por aquí que la mayoría de los objetos antiguos De los que los selayers tenían que entregar objetos Se han ajustado Y ahora se pedirá que se reúna un objeto equivalente Los objetivos de recolección de materiales comunes Y partes Ahora pedirán que se reúnan objetos nuevos Lo que os estaba comentando Luego, a ver Pequeños cambios por ahí El rumor de Oronja Fatal Se ha cambiado varios objetivos y cantidades Que recoleccionan Para que esté más centrado en el charro explorado ¿De acuerdo? Y así hacen con varios Y la enero del tiempo Bajan cosillas que os pedían Como por ejemplo con las piedras Que antes eran 10 Pues ahora son 8 Y luego también los biocristales de obsidiana Que ahora son 5 en vez de 10 Con lo cual van a favorecer Que todo sea un poquito más fácil de conseguir El rumor de Corona de las sombras Que requiere 3 partes de sonrisa partida del trash En vez de 5 Con lo cual ya os digo Hay rumores que los bajan Para conseguirlos mucho más fácil ¿Vale? El rumor de Coraza de batalla También lo hacen lo mismo Y bueno, pues eso A ver, tampoco hay mucho más ¿Vale? Hay algunos rumores que en vez de pedirte Ahora 10 cosas Te piden 5 en la mitad O 3 menos Tampoco nos vamos a centrar mucho en eso Y luego, bueno Pues en la escalada radiante al parecer Tienen problemillas Los han corregido En alguna misión Han arreglado ahí Para que podáis progresar Ya sabéis que cuando ponen Muchas veces las semanales Hay alguna que por algún motivo No puedes avanzar Esperas un par de semanas O una semana O unos días Y te lo corrigen Para que todo vaya fluyendo ¿Vale? Corrigen errores Corrigen cosméticos Corrigen rendimiento Y poquito más ¿Vale? Es un parche cortito Transición Como ya os digo Hasta septiembre No creo que haya nada nuevo ¿Vale? Y ahora me voy a pasar al Roadmap Y en el Roadmap Tenemos que están Lo que voy a decir Lo que están testeando Es decir Lo que están probando Para meterlo En los siguientes parches O venideros ¿De acuerdo? A ver Dejadme porque estoy con dos móviles Y esto es complicadísimo ¿Vale? Bueno Es decir El vídeo va a ser en plan Sin miniaturas Sin historias Y sin nada O sea Según lo grave Lo subo Para que lo tengáis Con móvil Tampoco voy a hacer mucho más Así que bueno A ver Nos centramos Lo que están testeando ¿Vale? El Fenroll Y los modelos Vale Vamos a ver Igual que hicieron Con el Deep Frost ¿Vale? Con el Frostful Pues básicamente Lo van a hacer Con algunos otros Begemuth En este caso Van a hacer Con el Fenroar Bueno El Esporado Y demás Y que bueno Dice que algo extraño Está sucediendo Con el Embermain Esporado Dice Completan las misiones De historias semanales Para descubrir el misterio ¿Vale? O sea Que van a Van a Pequeño Hacer una pequeña Un reworking ¿No? Un reworking Que se llama A algunos Begemuth Pero vamos Que tampoco Es que vayan a meter Uno nuevo Y decir Ojo Que novedad Nada Nada Seguimos con la misma historia Coge un Begemuth Lo modifico un poquito Y parece que ya tenemos más Luego a ver Por aquí tenemos A ver Las islas Dice que estamos Trayendo más historias A las Hunting Grounds A las islas Estas aventuras Pueden estar disponibles La primera vez Que visites la isla O Pueden desbloquearse Después de un cierto Número de reforjas ¿Vale? O sea que cuando llevéis X tiempo de reforjas O visitéis por primera vez Una isla O pueden salir Pequeñas misiones ¿De acuerdo? La primera aventura Se lanza En la 1.11.3 O sea es decir Que estas aventuras Van a aparecer A partir de la 1.11.3 En el siguiente parche En el que viene ahora No Al siguiente ¿Vale? Dice Encuentra el jardinero Fastlayer En Aurex Peak Ya lo buscaremos Que yo creo que para aquel entonces Ya estaré por casa Y lo veremos todo Mucho mejor O sea que se vienen Más misiones Más nuevas cositas ¿Vale? A ver que tenemos Visibilidad de gremios Y títulos Lo que dicen aquí Básicamente es Que oye Te voy a poner un título Para que todo el mundo Lo vea mejor Y es como Ya Claro Claro Dables Claro Claro Como decir que no hacen nada Pero bueno En fin Veremos a ver Que hacen con eso A ver Rumores Dice Hemos escuchado comentarios Perdón por los movimientos De cámara Que lo tengo sujeto con la mano Hemos escuchado comentarios Sobre los nuevos rumores Y objetivos Desde el momento En que descubrieron Por primera vez Las islas Esta ronda de mejoras Elimina objetivos Poco claros Como entregar Que toma elementos A menudo Si los jugadores Tienen con cuenta Bueno da igual Pues eso ¿Os acordáis lo que os he dicho De lo que van a quitar cosas Y a partir de ahora Hay que conseguirlas Cuando te las pidan Y demás Bueno pues básicamente Esto es un poquito Lo que nos dicen aquí Los rumores Tienen la intención De ser objetivos A largo plazo Pero no deben sentirse Tan abrumadoramente largos Como para que los slayers Nunca se molesten En terminar Que es como mi caso Que es en plan Yo los tengo ahí Sé que no se van a ir O al menos os espero Y ya Ya salán Ya salán Que prisa no hay Ya salán A ver Luego que más tenemos por aquí Todo esto Repito Que están en pruebas Testeándolo Para ponerlo En futuros A ver Nuevo conjunto de equipo Y efecto único Nos venimos por aquí Dice Nuevas armas y armaduras Para fabricar Nuevas ventajas Para tus construcciones Y un nuevo efecto único Para vincular A tus armas legendarias Un nuevo efecto único Para vincular A tus armas legendarias Podremos elegir Habrá varios Pondrán uno Y se podrá poner en todos Como siempre Daul Les hace explicaciones Un poco extrañas Dice Muévete como un behemud Da forma a la tierra Como si no fuera nada ¿What? ¿Seremos como los topos? ¿Nos meteremos bajo tierra Y saldremos? Bueno, nunca se sabe Esto es dobles Todo puede ocurrir en dobles Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Y luego, bueno Mejoras del Valomir Que tampoco Es que ni me voy a meter Mejoras del Valomir Nada, vale Y una nueva célula Vale, vamos a ver Vamos a ver Dice Esta célula requiere Verdadera habilidad Para aprovechar Al máximo su poder Es decir Que será una célula técnica En la que Bueno, pues Habrá que tener en cuenta Las condiciones apropiadas Para ver como se activa Y poder así Pues hacer todo su Su potencial Extremo ahí a tope Vale, luego están produciendo Pues ya saben Los nuevos modos de juego Están actualizando Actualización de ensayos Ojo A ver El Phylash A ver que recojo el modo Ay El Phylash y el Flightboard Killshot Pronto serán disponibles En la ley de Strokes Reals Vale, esto es que No lo van a meter Sí, pues eso Que los Begemud Que poquito a poco Los retos Nos van a ir metiendo más Básicamente lo que Nos vinieron aquí a decir Vale, ya sé que no lo estoy viendo Me estoy viendo todo el rato a mí Pero Hacedme caso Que yo sé lo que leo Vale, y van así Haciendo cambios Y demás Bueno, vamos un poquito Al A ver, a ver, a ver Donde lo encuentro Por aquí Vale Cosas que están en concepto Vale, un nuevo Begemud Pero es un nuevo Begemud Un poco especial Porque por lo que Nos dicen aquí Vale, hay un concepto De un nuevo Begemud Dice que acechan las sombras De la Satellite Land Dice que este Begemud Atentos aquí que se viene Dice Es la versión final De la creación De la comunidad Diseñada en una transmisión En vivo Con el artista conceptual De Daules En julio Vale Esta criatura No se parece a nada Que hayamos visto antes Bueno, os explico Ha habido varias veces En los que Daules Se ha juntado En un directo Alguien de arte Vale, de arte conceptual Han ido diciendo A ver Como gustaría que fuese La cabeza Y el cuerpo Y los pies Y han dibujado Lo que viene a ser Un Begemud Bueno, pues De lo que más o menos salió En el streaming ese de julio Han cogido y han dicho Vamos a retocarlo un poquito Y sacamos un Begemud A ver si es uno de verdad Que no se parece absolutamente a nada Y tiene ataques únicos Cosa que me extrañaría Pero bueno Se agradecería y esas cosas Vale Pues yo creo que por aquí Bueno, los tónicos dicen que También como concepto ¿Vale? Quieren darle un reworking Porque dicen que Por ejemplo En escaladas Prácticamente no se usa No es necesario Igual Yo no los uso prácticamente nunca Yo los tónicos Realmente solo los utilizo Para los retos Cuando los hago Que es de Pascosa Ramos Y si se me atraganta mucho Una escalada heroica Que también hace mucho Que no las hago Con lo cual Directamente en el resto de sitios Ni me merece la pena utilizarlos Bien Y poquito más Poquito más puede hablar Por aquí Vale Me voy a buscar Lo que viene a ser A ver, a ver, a ver, a ver A ver No me sale por aquí Es que ya os digo Vamos a ir al Twitter, gente Dame un segundito Vale, a ver Ya me he ido Ya me he ido a buscar el Twitter Gente En el cual sería el roadmap Y lo que estoy viendo aquí Básicamente Que ya lo vi cuando salió Que de hecho Alguien me lo comentó Por los comentarios Que se lo agradezco Igualmente Bueno Básicamente Es que la 1-11-2 Que es la que estamos ahora Es básicamente Calidad Y errores Y luego El 25 de agosto Pone aquí Aunque el día 18 Bueno El día 18 Sería la 11-2 La 11-3 Que es el 25 de agosto Pues saldrán Bueno Las nuevas aventuras El nuevo pase Y bueno Lo del cambio de visibilidad Del título De los gremios Vale A ver Soy consciente De que haya gente Que no le he vuelto a reenviar Lo que me ha pedido Vale Pero es que os explico Os recuerdo Más que explicaros Estoy fuera de casa Estoy con una mudanza Que es bastante larga Porque también es mudanza Reforma En la casa En la que estoy Y demás Así que no tengo internet No tengo historias Con lo cual Ni PC Ni nada Gente No tengo nada Volveré seguramente A principios de septiembre Si todo va bien Y no falla la cosa A principios de septiembre Volveré a mi casa Volveremos a la normalidad Y volveremos Con todo Y haremos un poquito De repaso a todo Volveré a mandar Todas las solicitudes Haré las Google Que me estéis pidiendo Vale Pero un poquito de calma Gente Un poquito de calma Porque Lo que estoy haciendo Lleva su tiempo Supuestamente Para mediados de agosto Estoy bastante terminado Se alarga Cosas de obras Así que bueno Lo importante Se viene en septiembre Gente En septiembre El día 8 de septiembre Que por cierto Yo ahí tengo Una cosa que hacer Ese día señalado Bueno Tenemos La variante del Fenrogar Tenemos Cosillas como La Pues bueno Básicamente Todo lo que os he dicho antes La variante El nuevo Bueno Ya vendremos para adelante Tenemos aquí La nueva célula Tenemos Los nuevos cambios Con las armas El nuevo set de armas Este que ponen Con su nuevo Efecto único La nueva célula Y alguna cosilla más Vale Como las misiones Y todo el rollo Así que bueno Poquito a poco Gente Poquito a poco Espero que estéis pasando Bien el verano Yo con bastante calor La verdad Y cansancio Pero bueno Poco a poco ya llega Estamos a mediados de agosto Yo creo que para septiembre Como ya os digo Y os repito Llegaré a la normalidad O eso espero Gente O eso espero Vale Así que bueno Perdonad por la calidad Del audio Sobre todo Porque el vídeo Yo creo que estará bien Vídeo distinto Gente Vídeo distinto Conmigo De pared de fondo Charlando un poquito Sobre lo que viene De la aula Sin que podáis ver nada Sé que es un poco extraño Sé que es un poco diferente Pero bueno Os agradezco que estéis ahí Todavía apoyando Un saludo a la gente Del Discord Vale Que últimamente No me meto mucho Pero están ahí ellos Con sus cositas Preguntándose Que tal la vida Y esas cosas Así que dicho esto Me despiro ¿Me despido? ¿Me despiro? No sé que he dicho Bueno Que me voy Gente Que me voy Que tengo que seguir Deciendo cosas Adiós Chao